Preparamos todo, llevamos, justamente hay una cocina, hay una cocina, incluso un uña, así como es, preparamos un montón de cosas, las coñas, las cojas, las cojas, las cojas, las cojas, las langas, las cojas. Si viera que cuando llegamos, este drama tiene que ser un plan. Cuarto de oreja, ¿verdad? y aparte de esto la cama también una cucaracha así grande